TV5, la señal de Linares, presenta TV5 Noticias Edición Central. ¿Qué tal? Bienvenidos a TV5 Noticias. De inmediato a las informaciones de las últimas horas, a través de nuestra señal abierta, nuestra señal online, por diversos cable operadores y también por nuestras redes sociales. Con el Teatro Municipal lleno, como no se veía hace más de dos años, esta vez fue para escuchar las palabras de Marcelo Guital. Un hombre de negocios, con la claridad de las ideas, con una visión de futuro asombrosa y también con mucha capacidad de trabajo. Teatro Municipal lleno en la charla de Marcelo Guital en Linares. Los emprendedores, especialmente, llegaron temprano para ver y escuchar los consejos del mayor emprendedor de Chile, a fin de conocer cómo gestionar sus marcas y trabajar propuestas de valor. Creo que ustedes lo percibieron, es fantástica la energía que tiene Linares, lo que están haciendo. Obviamente el liderazgo de él hay que reconocerlo, tal como yo critico mucho, también tengo que demostrar que aquí hay un liderazgo entretenido, maravilloso, concreto, soñador. Yo estoy feliz, esta convocatoria, la gente como participa, el hotel en que estoy, los locales nuevos. Oiga, créanse el cuento porque la verdad están marcando una pauta y sigan apoyando a Linares Emprendedores que creo que es una iniciativa maravillosa. Yo voy a poner toda mi parte para que esta cosa llegue lo más lejos posible. Un hombre de negocios que tiene ideas claras, pone pasión en lo que hace y trabaja duro para lograr sus objetivos. De 500 personas han asistido al Teatro Municipal de nuestra ciudad con la finalidad, no solamente de conocer en qué va a consistir Linares Emprendedores, sino recibir una clase magistral, una conferencia de Marcelo Guital, quizás el padre de los emprendedores en Chile. Y los emprendedores es lo que generalmente deben llevar nuestros aplausos, nuestro reconocimiento. Primero porque tienen motivación, tienen pasión por lo que hacen, se fijan objetivos y obtienen una rentabilidad. Y esa rentabilidad, al margen que pueda ser o no el dinero, el sentido lucrativo, para el sector público generan impuestos, dan trabajo, pagan patentes, lo que nos permita a nosotros, en el ente público, generar un bienestar común y contribuir a mejorar la calidad de vida. El empresario de Benedictino, de Juan Valdés y otros productos que han movido el mercado nacional. La cultura del emprendimiento con propuesta de valor es posible en Linares y así lo señaló en su charla Marcelo Guital. Con cifras a la baja se mantiene la situación respecto a los contagios de COVID esta semana en Linares. La nueva autoridad sanitaria recorrió el Maule incentivando a la vacunación de refuerzo y también la inmunización contra la influenza. Linares, al igual que otras comunas del Maule, presenta una paulatina baja de casos COVID diarios, 32 nuevos en las últimas 24 horas y 484 activos. Comparado el lunes, con 89 contagios y 632 activos, un escenario que pese a todo, mantiene inquietud entre las personas por temor a contagios. No queremos enfermarla. Bueno, va a llegar un día que a lo mejor nos vamos a resfriar y ahí hay que cuidarse, seguir cuidándose nada más. Como les digo, no salir, hay que salir lo justo y necesario. De todas maneras es bueno vacunarse porque es una protección para uno mismo. Entonces uno que ya es de la tercera edad tiene que estar preocupado de todas esas cosas. Un escenario más optimista que el de hace poco más de una semana. La autoridad sanitaria entrante se despliega en terreno reforzando la vacunación. Hemos tenido estos dos años de convivencia. Primero la influenza estuvo en retirada, digamos, estos dos años, pero se sabe, ya se han visto, que este año va a haber convivencia de influenza y COVID, así que un llamado a la vacunación. Por ello, reiteran el llamado a participar en la inmunización de refuerzo COVID y en vacunación contra la influenza. Muy importante, sobre todo los adultos mayores y grupos especiales, ¿no es cierto?, embarazadas, niños, que acudan, la posibilidad también de vacunarse de COVID y de influenza a la vez. El escenario actual de la pandemia en el Maule señala que el mayor número de casos está presente en personas entre 30 y 49 años, con un 33,18%, y entre 10 y 29 años, con 31,17%. Un incendio consumió una vivienda en la población camus 2. Los incendios de otoño-invierno son más en la tarde-noche, a diferencia del verano que son pasadito el mediodía. Con serios daños resultó una vivienda del pasaje Juan 23 de la población camus 2, tras ser consumida por un incendio. Las llamas, además, amenazaban a una vivienda aledaña, pero gracias al rápido accionar de bomberos, esto no ocurrió. La primera llegada de los primeros bomberos en el lugar alertaron que ya está completamente libre de combustión la habitación, la casa, digamos. Así que se activó la primera alarma de incendio, fuimos despochados con una totalidad de cuatro carros al lugar, por el peligro de propagación inminente a la vivienda contigua. Pero en este minuto ya se encuentra controlada la situación, más de 60 bomberos participando, y todas las instituciones, carabineros, seguridad pública, en el lugar. Pese a que las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas, el comandante de la institución señaló que para este otoño-invierno es importante la buena mantención de las estufas, ya que las temperaturas van a la baja. Eso viene una campaña pronto de la institución, digamos, donde vamos a lanzar todo lo que es un trístico, un eslogan, digamos, para mitigar, digamos, este tipo de incendios. Por medio de un comunicado, la Municipalidad de Linares comprometió ayuda para la familia damnificada. 22 de marzo, Día Internacional del Agua. El agua es vital. En el mundo hay 2.200 millones de personas sin acceso a agua potable, pero miles se quedan sin agua y deben migrar. En Chile ya llevamos 13 años en que el agua es insuficiente y este año nada indica que vaya a mejorar. Por eso es imperativo cuidar nuestros lagos, ríos, afluentes, humedales. Es nuestro deber para que nosotros tengamos agua y también nuestros hijos y todas las nuevas generaciones. Y seguimos en TV5 Noticias, pero ahora nos haría falta un piano porque vamos a conversar con Eno Cortés, un pianista destacado de muchos años. Eno, ¿qué tal? Bienvenido a TV5. Un gusto, don Raúl. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, el año pasado, el 3 de noviembre, por ahí partió Coral Esperanza, que es un proyecto entre Canal 5 y Radio Ancoa con adultos mayores de 60 años y eso incluso con un concierto a fin de año. Una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora, que justamente partió el 3 de noviembre del año pasado. Y al tiro, en Navidad hicimos nuestra primera presentación que estuvo muy aplaudida con bastante público, la gente muy contenta. Y esos eran los objetivos que buscábamos de buscar al adulto mayor. Bueno, uno de los objetivos entre Canal 5 y Radio Ancoa era justamente cantar con los adultos mayores. Y esa es la idea. Ojalá personas que hayan tenido alguna experiencia de coral también en sus vidas, porque afiatar las voces no siempre es tan fácil. No es fácil. Bueno, pero en todo caso, yo creo que esa experiencia que han tenido las personas que llegaron permitió que el trabajo fuera más rápido, porque partimos el 3 de noviembre y llegar a cantar al tiro el 21, creo que fue de diciembre, ¿no es cierto?, un mes y fracción, cantamos cuatro canciones, son ya... No es fácil hacerlo, pero resultó bastante motivador y muy bien, muy bien, con muy buenas expectativas de lo que pueda venir a futuro, en realidad. Un hombre dedicado a la música durante toda la vida, porque ¿a qué edad fueron los inicios? Oh, yo me inicié en Santiago a los siete años, empecé a estudiar música, porque de ahí yo después ya no he parado. Toda la vida he metido en la música. Es lo único que sé hacer, lo único. Y más o menos no va, en realidad. Qué modesto está. Bueno, entonces, esa experiencia se va vaciando y se va conversando. Ahora, lo que uno ve con los adultos mayores es realmente impresionante, bonito, como disfrutan cantando cada semana. Bueno, yo recuerdo cuando decidimos parar en diciembre del año pasado, que había personas que querían seguir en enero y febrero, pero había nosotros que ya tenían compromiso, habían proyectado sus vacaciones, todo esto. Entonces, la verdad que lo más salomónico fue optar por suspenderlo, para que todo el mundo pudiera descansar, qué sé yo, pero prepararse para lo que viene para este año. Y de hecho, ya nos estamos juntando, llevamos dos o tres sesiones que nos estamos juntando, la gente está esperando, con muchos deseos. Yo espero poder cumplir a esa expectativa que se tiene respecto de lo que podamos hacer y podamos hacer un hermoso y bonito trabajo que podamos aportar, perdón, realmente a la música coral acá en Linares. Y Linares tiene una trayectoria de música coral realmente impresionante. Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con bastantes coros, en realidad, siendo integrante de coros, dirigiendo coros, pianistas de coros, ya. Así que esto es una experiencia nueva para mí, trabajar con adulto mayor, ya. Porque yo dije, mucha chupaya, ya no estamos en edad joven, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero la verdad que resultó para mí, pero fantástico, fantástico, porque yo me había dedicado a otras actividades musicales. Y retomar esto, en realidad, fue una cosa que a mí me motiva mucho en este minuto, que yo espero que podamos seguir los grandes trabajando, en realidad. Ahora, ¿cómo ayuda la música en estos momentos difíciles, cuando muchos de los adultos mayores tuvieron que estar encerrados, lejos, incluso alejados de sus nietos durante mucho tiempo? ¿Cómo ayuda esto de cantar? Yo creo que eso ha sido justamente la parte de la pandemia, que la gente, estuvimos, porque todos estuvimos encerrados mucho tiempo, la gente necesitaba algo en que poderse volcar, en que poder entregar sus inquietudes. Entonces, cuando escuchan que se va a formar un coro adulto mayor, sabiendo, Raúl, que Lirar es una tierra de tradición coral, eso, no hay ni que decirlo, recordarlo. El coral esperanza. Claro, y se forma la posibilidad de trabajar con la coral esperanza. Entonces, yo creo que la gente estaba ávida de eso, y apenas escuchan el primer llamado, yo creo que empiezan a partir, a inscribirse, a llegar al canal, a la radio, a llamar, que cómo iba a hacer esto, a funcionar todo esto. Y ya tenemos un grupo de, yo no recuerdo cuánto, serán 20, 25 personas, la verdad que deben andar un poco por ahí. Y que esperamos que este año se incremente, en realidad, porque tenemos un plan de trabajo que yo creo que va a ser muy bonito. Ahora, ¿cómo puede ser para las personas nuevas que este año gustaría incorporarse? Bueno, nosotros partimos, repetimos esto, el coral esperanza del adulto mayor. Entonces, la persona que quiera integrarse, y ojalá que vengan a cantar con nosotros a integrarse, vamos a trabajar en principio los días martes de 5 a 6 de la tarde, debe tener superior, ser mayor de 60 años, adulto mayor. Tener los 60 años. Ser de los 60 años. Esta vez nosotros sí vamos a subir un poquito, pero un poquito, vamos a subir el requisito en cuanto a lo que es la parte de afinación. Vamos a pedirle a la gente que sea un poquito afinada, ¿no es cierto?, que todavía tiene el deseo de cantar y que sus cuerdas lo permiten todavía. Pero básicamente, junto con formar esta agrupación de todos estos adultos mayores, que los basados de antes realmente muy bien, es que la gente tenga una instancia distinta, ¿ya? Y si quiere cantar, si se siente con ganas de cantar, venga porque aquí lo va a hacer y vamos a tratar de canalizar todas sus inquietudes musicales que todavía están presentes en las personas. ¿Cuáles son los temas que más gustan? ¿Los boleros? ¿Todo ese tipo de cosas encantan? Sí, la verdad que yo estaba haciendo una selección de material durante el verano y ya en las primeras sesiones yo le propuse a la gente y cuando le hablé de los boleros, solamente una vez, Bésame Mucho y tantos otros, la gente, yo creo que se transportó a una época anterior por Raúl, y con deseos de aprender ese tipo de obras, de temas, ¿ya? Así que el Coral de Esperanza está con la posibilidad de que las personas puedan venir, entonces. Puedan venir a la radio, inscríbanse, ¿ya? Y nosotros les vamos a hacer una pequeña muestra de cómo tiene que hacer su trabajo, pero un poquito de exigencia, pero son mínimas. Así que vengan sin miedo, inscríbanse, y ojalá que tengamos una gran Coral de Esperanza acá en Linares. Eno Cortés, conversando con nosotros aquí en TV5, dirigiendo este Coral de Esperanza, que es un coro que esperamos sea un alivio para los que cantan y también para los que escuchan. Esa es la idea en realidad, ¿ya? Y recordad que si bien es cierto, yo siempre digo lo mismo, Linares de Tradición Coral, de Tradición Coral, se ha perdido un poquito, y ¿por qué no nosotros a lo mejor podemos revivir eso? Ojalá que lo podamos hacer, así que la gente venga, inscríbanse, participe, no se va a arrepentir, lo van a pasar muy bien, se los aseguro, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esto y hacer el llamado también, para que el que quiera inscribirse, que tenga algunas cualidades, pueda venir y participar de Coral de Esperanza. Están invitados, gracias a ustedes, muchas gracias. En el Maule Sur, 12 FAM esperan financiamiento del gobierno central, Linares y Bellugue. Hasta la localidad de Curanipe se trasladó el gobierno regional, indicando que se espera aún algunos trámites para poner ambos proyectos en tabla del Coral. Cuatro CESFAM o consultorios en la región, fueron desestimados para financiar por el Ministerio de Salud del anterior gobierno, Maule, Linares, Bichuquén y Curanipe, para este 2022. A estos proyectos, el gobierno regional del Maule espera destinar recursos para ponerlos en marcha. Precisamente, al de Curanipe, comuna de Peyugue, en el Maule Sur, quieren asignar 6.500 millones de pesos. Nosotros le solicitamos al Ministro de Salud financiamiento, o sea, que nos permitiera financiar este tan anhelado proyecto. Nosotros queremos financiar el proyecto, ponerlo en tabla, pero estamos esperando que el Ministerio de Desarrollo Social revise el acceso del proyecto que debería presentarlo vialidad. Nosotros queremos financiar el proyecto de manera integral y estamos esperando a que en los próximos meses sea revisado por el Mideso para poder ponerlo en tabla. 12 años debió esperar la comunidad de Curanipe, comuna de Peyugue, en el Maule Sur, para ver por fin un camino y recursos para su CESFAM. El CESFAM es un proyecto anhelado muchos años, sabe que fue el tsunami en el año 2010, hace 12 años, que está atendiendo la atención primaria, los niños, adultos, mayor, en una iglesia, que también tenemos que pagar arriendo, contenedores que ya están en muy malas condiciones, cuando llueve mucho se gotean, los funcionarios hacinados, entonces yo creo que este es un proyecto que todos lo conocemos. El saneamiento del terreno que brinda acceso al recinto debe ser regularizado, para lo cual también se destinaron dineros. Es un compromiso nuestro, un compromiso con los vecinos, con nuestra alcaldesa, no puede ser que más de 12 años los vecinos estén atendiendo en contenedores, en la iglesia, porque además es un costo tremendo para el municipio pagar arriendo, para poder brindar atención digna y salud para todos los vecinos de la comuna. Inversión en salud, una de las prioridades en todas las encuestas ciudadanas de necesidad. Los trastornos del sueño son cada vez más recurrentes con el actual nivel de exigencia de actividades diarias. El uso de abaratos electrónicos incide en menos horas de sueño, por ello especialistas entregan recomendaciones a la hora de mejorar el descanso. Dormir bien es bueno y vea esta nota. Un buen dormir como base de una vida sana, de calidad, es el concepto que instituciones públicas y privadas han acentuado en estos días. Un sueño de mala calidad se asocia también a patologías como hipertensión, diabetes, obesidad y un alto riesgo de accidentes. Es relativo, porque por un tema de trabajo uno se acostumbra a dormir poco, porque yo soy cocinera, entonces siempre trabajo tarde-noche, entonces cuando ya no estás trabajando uno se acostumbra. Seis, siete horitas debería de la persona estar aproximado. Relativo a veces, seis, siete horas. Sí. Y cuando duerme poco, ¿cómo amanece el día siguiente? Cansado. Cansado. Las personas aumentan su riesgo de obesidad, por ejemplo, hasta un 15% por cada hora menos de sueño. Incluso incide en la disminución de memoria e irritabilidad. El sueño interfiere en distintos ámbitos de la vida. Un sueño de calidad se asocia a un buen desempeño, a una buena calidad de vida, a actuar atento. Y la deficiencia o un sueño de mala calidad se asocia a patologías como hipertensión, diabetes, obesidad y a un alto riesgo de accidentabilidad. Para evitar estos problemas se sugieren distintas recomendaciones que son conocidas como higiene del sueño. Por ello, personal de salud en Linares se sumó a la campaña por un buen dormir. Disminuir la ingesta de activantes como cafeína a las primeras horas de la tarde, restringir su uso en la noche, evitar el uso de pantallas durante las últimas horas del día, evitar la luz brillante durante las últimas horas del día, evitar el uso de pantallas dentro del dormitorio, evitar la actividad extenuante y laboral durante las últimas horas del día. El estilo de vida actual nos hace correr y dejar de lado, seguramente, nuestro propio cuidado, pero nunca es tarde para comenzar a cuidar. Dormir bien en cantidad y calidad es una buena inversión. A continuación, el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Nublado variando a despejado. Temperatura mínima 8 grados. Temperatura máxima 22 grados. Nublado variando a despejado. Nublado variando a despejado. Con el informe del tiempo despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse cada día con nosotros. Quédese en sintonía. Muchas gracias. Mucho un poco 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 de겠ud de comprar. Que 거�里 маг cuántas polarizadas, tendríamos mucho mucho dar a comparación. Gracias por ver el video.